Fiscalía General de la República que desaparecieron el 10 de octubre del año 2016 y un policía que estaba destacado en Aguilares que también fue víctima de la estructura denominada MS que opera en la residencial Vista Lago. ¿Desde cuándo son estos hechos? ¿Ellos vienen enterrando en esta zona? ¿Desde cuándo? El modo de operar de ellos fue desde el año 2007 hasta el año 2018. Nunca se tenía conocimiento de las muertes en la zona de Vista Lago ya que ellos siempre entierran a las víctimas en dicha zona por lo cual tenemos varios cadáveres que recuperar en ese lugar. ¿Este desentierro está ligado a la operación de captura que se dio hace poco? ¿Tengo entendido? El cementerio que han sido encontrado tiene el vínculo del operativo realizado jueves en la madrugada en la residencial Vista Lago. ¿Cuántos bandilleros están vinculados en esta? ¿Cuántos bandilleros están vinculados en esta estructura? Están vinculados 127 aproximadamente ya que nos ha señalado más sujetos dentro de la estructura pero actualmente se están procesando los 125 y los 127 aproximadamente. Fiscalía General de la República 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 Fiscalía General de la República